como están amigos de youtube en esta ocasión tenemos este celular este es un samsung galaxy a 10 le vamos a hacer el cambio de pantalla como pueden ver está rota totalmente no nos da imagen acá tengo la nueva la que vamos a instalar es ésta como digo estas pantallas no son originales pero son triple a son muy buenas dan buena imagen buen brillo entonces vamos a cambiarla y eso vamos a escapar los primero que todo vamos a retirar lo que sería el lector de sincar y de micro sd acá como lo pueden ver y vamos a retirar esta etapa vamos a quitar con una uña de estas la metemos por los por los costados por las orillas esto le vamos haciendo presión eso ahí vamos levantando la copia tienen que tener cuidado esto tiene unas 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 pestañitas que van incrustadas en la tapa entonces para que no las vayan a dañar bueno nos falta esta parte de abajo listo muchachos listo saldría la tapa así como pueden ver acá y ahora vamos a quitar estos tornillos para retirar esta tapita y vamos a retirar estos tornillos de acá abajo también listo parcero ya hemos retirado todos los tornillos vamos a levantar esta tapita con cuidado saldría así y vamos a retirar esta otra y ahora vamos a levantar esta de acá abajo como pueden ver acá está el altavoz y primero que todo vamos a retirar el conector de la batería el flex listo la desconectamos y ahora vamos a retirar este otro que vendría siendo el conector del display listo como pueden ver acá ya ahí no hay que desconectar nada más vamos a darle calor al a la pantalla para poderla retirar voy a dar calor vamos a empezar a calentarla listo acá ya le hemos dado calor no olviden colocarse en sus gafas de protección para protegernos de los vidrios bueno le vamos a meter esta uña acá por este lado y como pueden ver ya está despegando listo listo muchachos como pueden ver en la pantalla ya la he retirado y ahora vamos a retirar todo este pegamento para poderle aplicar el nuevo pegamento y nos quede bien pegado ya hemos limpiado bien toda la orilla con alcohol y hemos retirado muy bien ya la resina que trae acá como pueden ver quedó la pantalla así y ahora vamos a instalar esta pero primero que todo hay que ensayarla no olviden ensayarla porque como digo en algunos casos no la ensayamos la montamos así y nos puede salir defectuosa también algo muy importante como pueden ver acá estos componentes tienen que tener una cinta térmica como la ven acá que nos cubra bien esto y esta parte porque a veces no las traen y lo montamos así estos componentes quedan haciendo corto con este metal cuando lo coloquemos y nos va a quedar más la pantalla entonces fíjense que tenga esa cinta o si no pues le colocan una cinta listo vamos a colocar acá la pantalla conectamos y conectamos la batería listo lo vamos a encender y como pueden ver nos está encendiendo ahora vamos a esperar para ensayarlo bien este celular es muy sencillo este A10 no trae huella no trae nada es muy sencillo es muy fácil de cambiar la pantalla listo ahí como pueden ver ya ha encendido bien vamos a meterle el patrón vamos a subir el brillo listo como pueden ver ahí tiene buen brillo no está tan opaco y ahora vamos a ensayar lo que sería el teclado las letras los números a ver cómo están siempre ensayen esto porque a veces por decir usted le da la T y salta en otro lado entonces ensállelo nunca la monten así no más listo ahí como pueden ver escribe muy bien está bien y está bajando bien bueno ahora sí ya lo vamos a montar realmente vamos a pegarla lo vamos a apagar ya vimos que estaba funcionando correctamente nuevamente desconectamos la batería y el display le voy a colocar cinta doble fax en esta parte para que quede bien pegada la pantalla esta cinta es marca 3M es buena me parece muy buena y ahora vamos a colocarle silicona en nuevas orillas utilizo esta T8000 siempre la he utilizado es buena la recomiendo en esta parte tengan cuidado con no irle a echar a la cámara que no le vaya a caer ni le vayan a echar mucha porque cuando coloquemos el display se va a arreglar hacia este lado y nos va a tapar la cámara listo ya le he aplicado en toda la orilla vamos a colocarle otro pedacito de cinta en esta parte y otro en esta parte vamos a retirar esta cinta y ahora si vamos a colocar la pantalla le van haciendo presión suavemente no le vayan a hacer duro porque se nos parte fíjense en que encaje bien acá por acá por las orillas que quede bien metida porque en muchos casos no entra y nos queda levantada entonces tengan mucho cuidado con eso y ahora vamos a conectar el display nuevamente la batería ya hemos colocado esta parte y ahora vamos a colocar la tapa vamos a encenderlo nuevamente para revisar cómo nos quedó listo ahí como pueden ver está encendiendo listo muchachos como pueden ver ahí encendió correctamente y ahora le voy a colocar estas pinzas para hacerle presión a la pantalla para que nos quede bien pegada también le pueden colocar estas bandas de caucho se las amarran para que les haga buena presión le voy a colocar este vidrio templado acá en la parte en esta parte para que cuando le coloque las pinzas no me vaya a dañar el display entonces colocamos las pinzas listo muchachos esto sería todo nos quedaría así espero este video les sirva y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video